Música No se la apunta de años que trabajamos en adiciones y en alcoholismo en el hospital Chetacop, 30 y pico de años estuvimos trabajando en el hospital y como llegué yo a eso, es muy simple, viendo las estadísticas del servicio de clínica un trabajo que hice yo de estadísticas la gran mayoría de la gente que pasaba por clínica médica era alcohólica entonces surgió inmediatamente entre nosotros los médicos de ese momento y qué hace en nuestro servicio de clínica con todos estos enfermos cero entonces empezamos nosotros ¿qué hacemos? empezamos a hacer reuniones grupales y al poco de andar nos dimos cuenta que los mismos enfermos reclamaban ¿cuándo vamos a seguir con las reuniones? ¿cuándo vamos a seguir? eran escuchados, eran atendidos y eran contenidos en el hospital estuvimos muchos años, nos dieron la cocina vieja del hospital Chetacop fue reacondicionada por nuestros pacientes y ese espacio lo ocupamos más de 30 años como Renacer mucho tiempo integramos la red GIA grupos institucionales de alcoholismo al poco tiempo de existir los GIA nos incorporamos nosotros, o sea San Rafael se incorporó a esa red que fue una red nacional en su momento y como GIA, GIA Renacer, trabajamos mucho tiempo en el hospital con muy buenos resultados, todos los años presentábamos nosotros un trabajo estadístico completo minucioso, casi obsesivo todos los años elevábamos este trabajo a la dirección y hace un par de años nos enteramos que nos rajaban argumentos que estaban refuncionalizando a cambio nos habían prometido algún otro salón en el área de salud mental pero todos ya tenían otros destinos así que nos quedamos en la calle salimos a los medios y se presentaron estas damas estas damas Féllez, se presentó Féllez Miguel Torres, el director de Féllez ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos este espacio y nos instalamos acá, hasta ahora y acá estuvimos desde abril del año pasado casi un año trabajamos bien hasta que por gestión de Aníbal Rodríguez uno que fue diputado provincial amigo de Cuello, del director actual de salud Isidro Cuello, sí y este aquí que nos consiguieron ese lugar ahí en los módulos sanitarios al lado de la terminal nos gustó un lugar a estrenar amplio, nuevo y donde no vamos a tener que pagar más ningún servicio y hoy hicimos este pequeño acto de agradecimiento a la gente de Féllez por su gesto un gesto de solidaridad enorme frente a gobiernos insensibles como este que nos gobierna ahora gobiernos insensibles daría la impresión de que no hay más alcoholismo en el hospital mire que suerte anunciarlo esto en tu canal parece que el hospital Chetacó solucionó el problema del alcoholismo no hacen falta más equipos de alcoholismo ni de adicciones treinta y pico de años trabajando gratis gratis al hospital jamás le costamos un centavo ni le pedimos nombramientos ni cargos ni contratos nada gratis no 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 no